bienvenidos una vez más a proyecto chile estamos nuevamente en full de ases para analizar la salida de mario rosas como general director de carabineros y los desafíos que tendrá su sucesor para esto don disidente nos va a entregar los antecedentes y luego lo revisamos entre todos en full de ases bueno como bien se sabe a través de los medios de comunicación piñera removió al general mario rosas que está cuestionado por el ámbito político y y nótese también dentro de sus propias filas está muy cuestionado cabe mencionar de que este general director estuvo 698 días al mando de carabineros y también era el responsable de la reforma que se viene sí o sí a carabineros y eso hay que tenerlo bastante claro y esta salida del de este general se debe al al último caso que hubo en talcahuano en el operativo de donde fueron llamados carabineros a un hogar del cename donde resultaron dos menores de edad baleados ambos en sus piernas nótese que aquí también hubo un procedimiento policial con este resultado donde carabineros se defendió ya los antecedentes están en curso para que más adelante lo podamos revisar sumado a este tema piñera ya había dado señales con respecto a los cambios de mando en carabineros porque ahora fin de año también hubo la salida de una decena de de generales como se da todos los años y él no iba a asistir en este caso piñera entonces ya se sabía ya que rosas iba a dejar el cargo sí o sí no había vuelta con respecto a esta situación eso hay que tenerlo bastante claro que esto ya se venía haciendo como un hecho en el caso de el nuevo general don ricardo yañez rebeco él ha tenido un rol preponderante con respecto a la pandemia él es el que ha sido uno de los generales que acusó a la gente que eran porfiados redomados con respecto a las medidas sanitarias y hay que mencionar que este carabineros tiene una carrera desde el año 1986 y el año 2016 está trabajando en su zona natal que es san fernando donde también ahí fue ascendido a general de carabineros así que el perfil de este carabinero es un perfil conservador en este sentido de los valores de carabineros de chile y a él le va a tocar ahora enfrentar esta situación de la reforma carabineros con respecto de todo lo que es el manejo de derechos humanos y todo eso y aquí quiero destacar que vuelvo a insistir en lo mismo carabineros sí o sí va a ser reformado lo cual no necesariamente quiere decir que sea algo destructivo ya hay que mirar con muchas aristas cuáles van a ser las propuestas que se vienen para estos cambios en carabineros cuál va a ser la evolución de carabineros van a tener más herramientas todavía no lo sabemos así que este carabinero probablemente va a tocar hacer contención de daños en caso de estos políticos que quieran intervenir carabineros les ofrezco la palabra para hacer sus comentarios don asta algo más que agregar o sea también se puede agregar de que la renuncia de mario rosas este va a tener que ver ese involucrado en muchísimos temas con la justicia que aparece como imputado en 36 querellas son bastantes querellas asociadas al control del orden público y las entrecomilladas violaciones a los derechos humanos durante el estallido entrecomillado social entre como bien medios de comunicación tradicionales y con respecto a ricardo yañez hay que ver cómo bien señala disidente este asunto de la reforma carabineros porque hay algunos que quieren hasta cambiar el nombre a carabineros y hay que ver si puede o no puede hacer esa contención de daños que tú mencionabas disidente tienen tiempos complejos para la institución y el asunto está en qué tanto poder entrecomillado político va a tener al interior está esta institución porque quieren camuflarlo con estos que se denomina poder civil pero en realidad o control civil en realidad eso no no tiene ni pie ni cabeza pero bueno eso es lo que quieren nuestros políticos y están incentivados también por muchísimas organizaciones organizaciones no gubernamentales y cuestiones así que también quieren su tajada de todo esto si esto es así como todos lados yo yo en lo personal pienso de que ya es hora de cosechar las sandías y sacarlas fuera del huerto porque ya es demasiado el tema aquí con con estos carabineros que son verdes por fuera y rojos por dentro don inmaduro comentario bueno yo yo en mi opinión pienso que esta salida digamos que tiene más bien un o sea un empuje como muchas de las cosas que han ocurrido últimamente en chile desde los medios de comunicación eso no es secreto para nadie porque si viene cierto algunos medios detallaban digamos este hecho que fue el digamos el que ocurrió en ese hogar del cename detallaban los pormenores sin embargo siempre los titulares eran digamos con el amarillismo que todos conocemos hablando de que carabineros balearon a niños literalmente decían algunos menores de edad otros y lo que causaba digamos a nivel de las redes sociales un impacto mayor y un rechazo a carabineros generalizados cuando cuando uno digamos si queda solamente con con ese titular pero digamos que el hecho es en sí no deseable pero tampoco es deseable que un carabinero pueda ser abatido asesinado herido por un menor de edad teniendo en cuenta que un menor de edad tiene el potencial de herir o matar a alguien hace menos de por ejemplo de menos de un mes atrás detuvieron a un menor de 14 años por un portonazo que terminó con una mujer asesinada en piñalolena entonces es deseable que un carabineros le dispara un menor de edad no pero pero si es muy posible si en el contexto de del potencial que tiene un menor de edad de herir y que fue lo que sucedió que tengo entendido que sucedió en este caso cosa que obviamente está siendo investigada así que nada es más más que nada digamos esto fue explotado por 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 los medios y y yo creo que todo de aquí para atrás lo que lo que fue fue sumando entre comillas puntos para que saliera mario rosa y y estas y estos cambios que le quieren hacer a carabineros digamos que fue el combustible fueron básicamente en mi opinión fueron los medios de comunicación bueno como siempre el más media tiene la culpa de todas estas cosas cuando son como decirlo ensalzar cierta postura o hacer lavado de imagen se toman la molestia de hacerle lavado de imagen a los delincuentes colocando claramente que son un adolescente causó la muerte no dicen un delincuente o lo mismo pasa con los hogares del cename cuando por ejemplo pasó este último evento por decirlo de alguna forma suave ellos siempre tratan de llevar la culpa hacia hacia carabineros cuando carabineros lo único que intenta hacer porque y reitero intenta porque es muy difícil hacerlo llevar el control llevar el control o mantener la paz ciudadana como se decía antes ahora ya hace tiempo que ese término se dejó utilizar yo creo que la institución en sí como lo comentaba previamente es necesario cosechar la sandía porque hemos visto también la politización hacia el interior de carabineros el hecho de que hay muchos de ellos que también han mostrado quizás algún alguna postura más más digamos de oposición insisto con ese término voy a decir izquierda es prácticamente irrelevante yo creo que es oposición al gobierno redundante o redundante quizás ojo que el gobierno también está en la parada hacer esta reforma no hay que olvidar eso y los partidos de derecha chileno están dentro de este barco que quiere destruir a carabineros porque quieren tener otro tipo de policía y mira yo encuentro que en este caso la pdi supo contener muy bien los los daños de reforma si ustedes se meten a la página de la pdi van a tener la sección incluso de derechos humanos y todo el tema por eso yo digo que probablemente de estos tipos que están en la comisión de reforma carabineros no son las personas idóneas pero puede que exista gente que esté dentro de carabineros y dentro también del ámbito político que puede hacer contención de daños como lo hicieron con la pdi y como aún no lo hacen con el ejército ni la armada ni la fach ya hay que ver eso también que también le quisieron meter mano por ahí pero todavía se ha detenido pero el experimento ahora es desarticular carabineros de la forma que nosotros lo conocemos que una policía militarizada y eso es lo que ellos quieren cambiar a una policía civilizada que quiere decir eso que es probable que tomen este tema de para elegir qué sé yo comisarios por regiones cosas por el estilo como que se democratice porque estos tipos ocupan la democracia para todo tipo como el comisionado de Estados Unidos una cosa así una onda sí puede ser una bola así como lo hicieron la reforma judicial recordemos el descalabro que ocurrió con la reforma judicial y ahora tenemos este problema con el ministerio público acá puede pasar lo mismo y vamos a tener ahora una delgada capa de pdi que va a contener los delitos fragantes porque carabineros está para la prevención del delito eso es lo que muchas veces esta gente no entiende carabineros está para por velar el orden público y evitar que se produzcan los delitos por eso es que patrullan y salen y todo el tema en cambio pdi está para investigar delitos es otra de sus funciones y cuando estos políticos se ponen bastante creativos empiezan a generar estos problemas internos no hay que olvidar de que carabineros anteriormente estaba bajo el ministerio de defensa y ahora lo pasaron al ministerio del interior y desde ahí comenzaron a hacerle la destrucción a carabineros desde el año 2011 con el primer gobierno de piñera la idea original de pasar carabineros al ministerio del interior era para un tema de que fuera más eficaz digamos el el asunto del control público y todo eso pero hemos visto que al final de cuenta fue solamente una deconstrucción para usar un término más más moderno don hasta tiene algún comentario adicional que se pretende hacer es pasar a carabineros a un nuevo ministerio que se quiere crear es el ministerio de seguridad más ministerios para chile ese sería la consigna de todos nuestros políticos más ministerios más ministerios para chile más burocracia más gasto fiscal estupendo que te que te puedo decir claro todo sea por tener una mejor institución funcionando claro yo creo que una una de las cosas que o sea como para cerrar el punto analizando lo que dijo disidente sobre la pdi yo creo que una de las cosas que les favoreció a la pdi es la profesionalización que ellos tienen o sea los detectives estudian mucho más tiempo incluso muchos de ellos son profesionales antes de ser detectives entonces eso también les favorece mucho en la forma de trabajo que tienen y también tienen más digamos provienen más gente del mundo civil que ya es profesional valga la redundancia lo que estaba comentando se puede decir que una una lid se puede decir en el sentido no es de lid de que le usa que le gusta usar a la izquierda sino que lid en el sentido de preparación de preparación claro claro en cambio la gran diferencia con carabineros es que es que básicamente toda la preparación que ellos tienen proviene de la misma escuela de carabineros entonces y con el mismo hecho de que por ejemplo los oficiales les han reducido tanto el tema de preparación y llevarlos a una capacitación mayor también es más complejo entonces eso mismo causa de que el carabinero en sí tampoco tenga el temple suficiente muchas veces para controlar cierto tipo de cosas y es ahí donde podemos no sé visualizar que pueden llegar a existir algunos malos usos de la fuerza y cosas así pero son casos puntuales y esto es culpa precisamente de las reformas que ya se le han hecho entonces si seguimos haciendo reformas a qué queremos llegar qué qué es lo que vamos a lograr al final con todo esto carabineros era una institución o es una institución aún porque todavía quedan carabineros a la antigua usanza que funcionaba bien hasta que le metieron mano entonces tenemos que empezar a mirar también de que es un tema de que mientras más tratamos de arreglar la masa más la echamos a perder por lo menos ese es mi punto de vista claro porque en el tema de la formación de carabineros hay que ver qué tipo de formación es la que pretenden darle con todo este tema del control civil y el entrecomillado poder civil que quieren meter a la fuerza claro porque quién sabe si estos sujetos simplemente van a estar ahí para hacer sus negociados uno nunca sabe hasta que lo ve en la práctica porque el papel todo es bonito sí pues bueno es cosa de analizar cómo funcionan otras instituciones del estado otros ministerios y ahí vamos a ver más o menos como o el poder judicial claro cómo podría llegar a funcionar bueno muy bien para el proyecto chile esto ha sido full de haces suscríbase para más contenido como éste